Buenas noches. Mónica, ¿no te deja un... yo me imagino el maestro Obróboca por no lograr el objetivo que tenías planteado en un principio y sobre todo que hay un potencial en esta selección después de haber visto este partido y que no se viera así en los primeros dos encuentros. ¿Cómo te deja esta situación? Bueno, primero, de verdad agradecerles todo el seguimiento, toda la difusión que le dieron a este torneo a nuestra selección. Y sí, pues decirles que lo considero como un fracaso personal. Les dije que después de este partido evidentemente iba a hablar. Pero sí quiero que sepan que debemos de rescatar las cosas buenas que están desarrollándose en nuestro país. La verdad que este proyecto del pueblo femenil en nuestro país está creciendo, está teniendo muchísimos, de verdad, pasos sólidos hacia adelante. Entonces te puedo decir que es un fracaso personal, pero no del programa de selecciones homenígues. Necesitamos seguir confiando en estas generaciones que, como sabíamos, estamos en etapa de transición. Entonces, de manera personal, asumo esta responsabilidad. Pero hoy, por fin, pueden ver que no estamos locos, que tenemos muchísimo potencial y que hoy pudieron ver esos destellos de lo que esta generación puede dar. Y es simplemente creer, tener más estos escenarios. Estoy muy agradecida con nuestro presidente John de Luisa, con Gerardo Torral y con toda nuestra dirección de selecciones nacionales. Porque de verdad que en este proceso han habido muchísimos avances para seguir apoyando el pueblo femenil. Te puedo decir que es la primera vez que la selección femenil ya en charter, que es la primera vez también que les habían hablado a las jugadoras de los premios antes de venir acá. Es la primera vez que todas nuestras jugadoras europeas están viajando en primera clase, que se les ha aumentado los viáticos, que ahorita cada una de ellas cuenta con habitaciones individuales. Entonces, me parece que no nos podemos perder en este mal resultado. Sé que es un fracaso de torneo, pero hoy al menos me da la tranquilidad de que nuestro país pudo ver que es una generación con muchísimo potencial, que todavía tiene un futuro increíble más adelante. Y que debemos de seguir empujando para que llegue lo mejor posible nuestra selección ahora en el siguiente proceso, que sería el 20-27. Pues te puedo comentar que fue un torneo de verdad muy muy raro. Bueno, me parece que muchos de ustedes han seguido este proceso y saben que tuvimos un inicio tan bien complicado porque nos enfrentamos a potencias mundiales, hablan de ustedes de un España, un Estados Unidos, un Japón, estar enfrentándonos a diferentes estilos. Y algo que se había generado y que esta generación tiene es que el trabajo de equipo y que el gol no venía únicamente de nuestras nueve, sino que de verdad era un trabajo ofensivo de asociación. Desafortunadamente, sobre todo en nuestros primeros dos partidos, no pudimos plasmar nada de eso. Por eso, entiendo la mostración, soy la primera en sentirme muy avergonzada con ustedes, con la afición, porque conozco el equipo, conozco el trabajo y no se pudo ver nada de eso. Entonces, me hago completamente responsable, pero tampoco puedo llamar fracaso a todo el trabajo que están haciendo ustedes, a todo el trabajo que están haciendo los clubes, nuestra liga femenil, a todo el trabajo que están haciendo en el sector amateur para que todo esto siga teniendo frutos. Entonces, solo les vuelvo a repetir, es un fracaso personal, ¿sí? Porque a mí me gusta trabajar con esta exigencia, sobre todo porque conozco a las jugadoras, sé su potencial, y hoy pudieron ver un pequeño destello que todavía lo puede hacer a otro nivel. Mónica, buenas noches, Jonathan Aguirre para TV Azteca. ¿Qué mensaje darle a la afición que parece que perdió la fe en tu proyecto que te gustó en múltiples ocasiones antes y después del partido? Lo asumo, siempre he dicho que siempre vas a cosechar lo que mereces, entonces les digo, tengo mucha vergüenza porque evidentemente quería que tuvieran un buen espectáculo, desafortunadamente no lo pudimos trasmar y yo soy la responsable de eso. Asumo completamente lo que conlleva este mal resultado, pero decirles que no dejen de impulsar, no dejen de apoyar el fútbol femenil, que sigan acercando a las niñas a más temprano al fútbol porque hay una estructura muy sólida, hay una estructura que de verdad está basada en el desarrollo del fútbol femenil en nuestro país, que contamos con ligas del sector amateur desde una sub-13, que tenemos ya una liga sub-17 en donde todos los clubes tienen su categoría sub-17, contamos con nuestra liga profesional, hablando de tres elecciones nacionales, contamos con una sub-10, una sub-17, una sub-20 y esta es la división mayor. Entonces, saber que todas las cosas que valen la pena, toman su tiempo, que estamos siempre trabajando con la urgencia, pero me parece que esto es para las futuras generaciones. También comentarles que este no es un programa de Mónica Vergara, esto es de nuestro país, es del desarrollo del fútbol femenil y es para las futuras generaciones. Entonces, es todo lo que les puedo decir. ¿Qué tal Mónica? Buenas noches, Oscar Gallardo de ESPN. Ya bien dices que este no es un programa de Mónica Vergara, hablas que la generación está en buen proceso, en buen camino, pero ¿consideras que en este momento se necesita otro tipo de liderazgo? Es decir, ¿te ves en este proceso aún? ¿Ves a futuro? ¿Crees que sería prudente presentar tu renuncia en este momento tras las derrotas? No la de hoy, pero la de Jamaica y Haití que prácticamente nadie esperaba. Gracias Mónica. Sí, por supuesto. Como siempre saben, yo no soy una persona que renuncia a las cosas. Evidentemente voy a ser evaluada y como en diferentes procesos siempre estoy sometida a una evaluación. Y me has asignado algo, les puedo decir que seguramente seré evaluada, que estoy segura que también no seré evaluada únicamente por este torneo, sino por todo el proceso. Entonces, en ese sentido, en la conferencia pasada que les comenté que no pasaba nada, era de manera personal, porque todavía no tengo idea de qué vaya a pasar. Como siempre, me gusta terminar bien lo que hago. Hoy termina este proceso, este proyecto, y seré evaluada. En cuanto yo creo, tengan una decisión, ya saben que ustedes van a ser siempre los primeros en saberlo. Mónica, buenas noches. Adrián de la Rosa, detrás del área. Es el momento de dar vuelta a la página. Digamos que ya todo esto ya pasó. Ya México está fuera de esta competición. En el caso tuyo personal, de no continuar con la selección nacional, ¿qué es lo que pensarías hacer tú? Y algo que mencionas que es muy importante, el proceso que se tiene que hacer con los demás equipos de fútbol para seguir dando jugadoras a lo que es la selección mexicana femenil, ya que es un proceso que no debe determinar si hablamos de que es un proceso para 2027. Entonces, es una manera que deben de continuar con el proceso. ¿Qué piensas tú de esto? Sí, por supuesto. Y se irán sumando las nuevas categorías que son esta generación de la sub-20 y sub-17. Entonces, les digo, esto está planeado a futuro y siempre me gusta trabajar con urgencia. Comentarte que de no seguir siempre estoy en esta mejora constante, estoy realizando un máster porque siempre quiero seguir preparando, no me he estado en la vanguardia para poder aportar lo mejor que está pasando en otras partes del mundo. Esa misión siempre la seguiré teniendo. Y bueno, si aquí acaba este ciclo, ha sido un viaje espectacular que volvería a tomar a pesar de estos resultados, porque me dejan muchísimo aprendizaje, me dejan muchísimas ganas de mejorar, porque yo también estoy en ese proceso de desarrollo y crecimiento. Gracias. Por acá, buenas noches, Edi González para el Grupo Reforma. Bien mencionas que este fracaso lo tomas como uno personal después de lo vivido, pero no consideras que pueda ser un retroceso para el fútbol femenil el hecho de no estar en el Mundial y también de perder una generación para los Juegos Olímpicos, tomando en cuenta que el grueso de las jugadoras ya tiene un jugador también en la Liga Femenil, que ya tiene cinco años de existencia. No, no lo veo como retroceso, porque ya se tienen planeados partidos de preparación para que se continúe con esta generación avanzando. Evidentemente, el ideal es siempre estar en el Mundial Juegos Olímpicos en esta ocasión, Copa Oro, pero tenemos la fortuna que la mayoría de las jugadoras ya están en la Liga Profesional, están jugando en otras ligas, entonces eso nos ayuda a mantenerlas en este nivel competitivo y, por fortuna, en nuestras categorías 20, dirigidas por Maribel y en nuestras 17, dirigidas por Anaralindo, van a estar en su Mundial. Entonces, es lo que te digo, es un proceso que se está trabajando con bases muy sólidas, desde abajo, y que va a continuar con una sedición mayor. En esta ocasión hoy me toca este fracaso, pero es una generación que tiene muchísima calidad y que hoy me tocaba vivir esto. Estoy segura que en un futuro vamos a poder voltear en este momento y decir, claro, teníamos que pasar por esto para lograr la transformación que necesitamos. ¿Ustedes son las preguntas? Hola, muy acaso. Hola, muchas gracias, Javier. No soy de la respuesta. Decías acá, hace una semana, que una derrota no te definía en el equipo. Lamentablemente sufrió tres, pero en el partido más complicado parece, o al menos eso parece que dio una buena actuación, que dio una potencia. ¿Por qué mostró la selección mexicana otra cara en el partido en el que menos aspiraciones o menos posibilidades se deberían por la calidad del rival que se enfrentó? Buenas noches. Tenemos que evaluarlo, tenemos que enfrentarlo para poder reconocerlo primero, trabajar lo que no vuelva a pasar, porque necesitamos tener este tipo de torneos en nuestro país, necesitamos darnos cuenta que estamos listos para competir y que podemos hacerlo de una manera muy, muy, muy bien. Gracias. Gracias.